Dios de pactos Confío en tus promesas, descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos, que guardas tus promesas Que compres tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Ella incinida, al abrigo de tu gloria Puedo estar junto a ti Al ver tu santidad, estoy maravillado Ante ti, y tu amor Nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Tengo redención